El equipo olímpico ruso corrompió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en una escala sin precedentes, en la que más de mil atletas rusos consumieron sustancias prohibidas para ganar medallas, reveló hoy un informe independiente. El profesor Richard McLaren, autor del reporte independiente, encontró que más de mil atletas rusos se beneficiaron de un dopaje encubierto y auspiciado sistemáticamente desde el Estado ruso en 30 disciplinas deportivas. El deseo de ganar medallas eliminó la moral colectiva. El límite de la ética y los valores olímpicos de juego justo indicó el reporte. Se estima que fueron encubiertos 78 atletas en los Juegos Olímpicos 2012, de los cuales 15 ganaron medallas. La investigación auspiciada por la Agencia Mundial Antidoping reveló que la operación patrocinada por el Estado ruso incluyó el uso continuo de sustancias prohibidas, pruebas alteradas y reportes falsos.